Ya, ya, ya Quiero regresarle el estrés al mundo Existe un estrés inteligente que básicamente nos da energía, nos da motivación, nos llena de fuerza Y déjame decirte lo claramente, no es tóxico Por alguna razón todo el mundo identifica el estrés como un estado tóxico que tiene efectos dañinos en largo plazo Esa visión está equivocada La mayor parte de esta visión equivocada proviene de estudios hechos hace muchos años por Hans Selye Estos experimentos con ratas terminaron acuñando el concepto de fight or flight o pelea y escápate Y hablaban específicamente de esa situación de angustia en donde invariablemente las ratas acababan muriendo Hay una nueva idea en la ciencia y tiene que ver con la habilidad de crecer y cómo está entrelazada con el estrés Y es que una respuesta de estrés involuntariamente incrementa la fuerza y la plasticidad que tiene el cerebro En otras palabras, cuando uno siente estrés, cuando uno vive el estrés, le está dando esteroides y fuerza al cerebro Físicamente en tu cuerpo lo que está pasando es idéntico a lo que pasa cuando hace ejercicio o inclusive cuando creces y eres niño Este reto que tenemos enfrente es el que va a amplificar tu potencial y te va a dar mucha fuerza en competencias deportivas, en exámenes o en aquellos retos que tengas hacia adelante Sin estrés no podíamos aprender de los fracasos El estrés no es otra cosa que la respuesta del cuerpo para adaptarse Y déjenme dejarlo claro, somos la especie más poderosa de este planeta simplemente porque somos los más capaces de adaptarnos al cambio Ese estrés que tienes catalogado como malo, en realidad es lo que nos vuelve más poderosos Vamos entonces a regresar del estrés al mundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!